La invitación más de la Casa Invita, esta noche, noche de Bandoñón, muy lindo, con mucho baile, muy buena música, hoy con el Chango Bellido y con Catucho Álvarez, entre tantos otros músicos, y bueno, la gente disfrutando y me enorgullece a mí ver que se crea tan lindo clima familiar, clima que imita la música, así que compartiendo con ellos. Bueno, lo que hacemos habitualmente, en todas las fiestas gauchas que nosotros participamos, hacemos todo el repertorio de danza folclórica argentina, hacemos un poco de música de litoral, hacemos un poco de música de Bolivia, así que todo lo que suele bailar la gente. Me parece muy bueno, porque está linda para que bailen la gente, el bandoneón, el folclor, el tango, me gusta, así que está bueno, porque siempre hay algo distinto en la Casa de la Cultura, tratamos de venir siempre, todos los fines de semana. Me gusta lo que están haciendo, lo que están trabajando, porque es como que la pusieron a la gente, le despertaron de nuevo a la gente de la cultura, porque ya no era como que estaba dormida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!